de la pobreza y la desigualdad. El Inegi, como el Coneval, refieren que de 2018 a 2022 la pobreza se redujo de 41.9 a 36.3% de la población. Sin embargo, pese a la disminución de la pobreza en general en lo que va de este sexenio, aumentó el rezago en el acceso a la salud y a la educación y esto significa que aunque las personas ganen más, tienen que destinar ese excedente para cubrir los gastos en salud y educación. Esto se recrudece considerando el aumento de la pobreza extrema en niñas y niños menores de 5 años. De 2018 a 2022 aumentó 150% la cantidad de personas que no cuentan con acceso a servicios de salud, que pasó de 20.1 millones a 50.4. Es decir, 4 de cada 10 personas tienen que recurrir a la medicina privada. Las entidades que más perdieron en este renglón son Oaxaca, Chiapas, Guerrero e Hidalgo, todos gobernados por Morena y que el presidente dijo que fueron los que mejoraron en el combate a la pobreza. En julio pasado apenas especialistas en política pública de la Universidad de Miami revelaron en un estudio publicado en las revistas The Lancet que la desaparición del Seguro Popular y la pandemia por COVID-19 provocaron el incremento del 90% en los gastos catastróficos. Miles de personas gastaron más para poder atender su salud. En materia educativa tampoco hay mucho avance para reducir la desigualdad, pues el rezago educativo pasó de 19 a 19.4% de la población. Las entidades que más retrocedieron en el acceso a la educación fueron Guerrero, Michoacán, Estado de México, Durango y Jalisco. Con estos datos, Yoli, podemos ver que pese a lo que diga el presidente, sin el debido acceso a la salud y a la educación, que son indicadores para medir la profundidad de la pobreza, es difícil vislumbrar una mejora en cuanto a la desigualdad se refiere. Regreso contigo.